La actriz de Hollywood. Ay, se veía hermosa. Sí. ¿Se puede saber de qué hablan, que no están trabajando? Nada, estamos aquí nada más comentando que Marisa se está convirtiendo en toda una celebridad. Sí. La verdad, qué bueno que la entrevistaron. Así ella misma dice quién es y le dejan de inventar tantas mentiras. Bueno, con permiso. Un momento, Amador. ¿Lo noto muy serio conmigo? ¿Usted sigue disgustado por lo de la cenicienta de Queens? No puedo negar que lamento que hayan despedido a Marisa. Es una mujer que le tengo mucho afecto y además necesita el trabajo. Eso lo hubiera pensado antes de ponerse la ropa de una huéspeda distinguida. Era inevitable correrla por las consecuencias que le ha podido traer a ese hotel. Esa mosquia aventurera. Le pido que no se exprese así de mi amiga, ¿sí? Ay, Amador. No me diga que usted también tuvo que ver con esa mosquita muerta. Dígame una cosa, Amador. ¿Ustedes dos tenían algo? Digo. Sería la única manera de entender la pasión con que la defiende. Si usted no fuera mujer, tendría que responder por sus palabras. No sea insolente. Amador, mucho cuidado. No sea que me toque echarlo, usted también. No, no se preocupe, Alicia. Primero yo renuncio. Ya me cansé de su actitud. Si sigue así, me largo. A ver qué hace usted sola a cargo de todo este hotel. Su compañera Marisa puso en peligro el trabajo de todas. Y puso en riesgo la dignidad de esta profesión. ¿Ya podemos irnos a trabajar? No. Aún no he terminado. Supe que esa ladrona... Pero si no es una ladrona. Ella lo devolvió. Para mí, tomar las cosas personales de una huésped del hotel sin su autorización se llama robo. Y me enteré que por lo menos hay un cómplice. Por lo tanto, al más mínimo detalle, las despido. ¿Entendido? ¿Y tú qué haces aquí? Solo vine por mis cosas. ¿Puedo? Te doy diez minutos. Y si no has salido, te mando a sacar con seguridad.